Tenía 23 años en ese entonces, pero también quería conocer a alguien, y traté de mejorar para eso. Empecé a ejercitarme, pero el ejercicio conllevó a una hernia, y esa fue otra decepción para mí, aunque no dejé que me privara de tener citas. Claro que pensaba que mi peso podría ser un problema. En lo personal, nunca pensé que encontraría una esposa, pero la encontré. Y fue lo mejor que me haya pasado. Cuando encontré a mi esposa, supe que ella era la indicada. Lo primero que pensé cuando conocí a Julian es que quería abrazarlo. Siempre le digo, quería decirte que te amaba en ese mismo momento, y pienso, seguramente hubiera pensado que era una psicópata o algo, pero es cierto. Empezaré a preparar la parrilla para encenderla. Bien. En ese tiempo, perdí mi empleo porque me discriminaron por mi peso. Y estuve a punto de perder mi apartamento. No tenía ninguna seguridad que ofrecer en ese momento, pero le pedí que se mudara conmigo, y lo hizo. En ese punto, su abuelo, él no me quería mucho que digamos. Irma fue su primera nieta, y que llegara un hombre nuevo a la familia podía entender su reticencia conmigo. Pero lo que no entendía era que cuando pasé la noche en su casa, se molestó mucho, y me insultó magistralmente en español. No pensé que había hecho nada malo, así que me fui. No esperaba que ella me eligiera por sobre su familia, pero a los 20 minutos, mientras esperaba la parada de autobús, ella llegó corriendo hacia mí. Y me dijo, me iré contigo, no dejaré que él nos haga esto. Pero entonces supe que ella sería mi esposa. Nos casamos, pero no podíamos tener la boda que queríamos por mi peso y mi talla. Desde entonces, seguí subiendo aún más. Sobrepasé los 300, e incluso los 350. Así que mi peso me ha robado cada pedazo de mi vida. Pero lo peor es que está evitando que yo e Irma tengamos una familia propia. Con mi peso, mis probabilidades de tener hijos podrían ser nulas, y eso es lo más decepcionante para mí. Sé que tengo que bajar de peso, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Mi vida gira en torno a lo que comeré después. Es lo que me motiva durante el día. Pero me estoy asustando de cuánto tiempo de vida tenga con este peso. Y sé que Irma también tiene miedo por mí. Revisé las papas. Todavía no están listas. Vamos, bueno. Tengo miedo de perderlo si no hace nada al respecto. Quiero envejecer con él. No quiero envejecer con nadie más. Pero ahora tengo tanto miedo a que una mañana yo despierte y él no. Le digo a Irma que quiero perder peso tanto como ella me lo dice a mí. Y sé que tiene otros temores asociados. También le da miedo que baje de peso por el simple hecho de que piensa que la dejaré por alguien más. Pero no es así. Es difícil no tener miedo a que las cosas cambien si ya no me necesita. Te amo. Yo también te amo. Una vez que pierda el peso y le diga que tengo miedo, me dirá, amor, no te dejaré. Él dice que solo porque baje de peso no significa que no querrá estar conmigo. Dice que no va a hacerme eso. Pero es mi temor, aunque sea estúpido. Y aunque lo hiciera, prefiero que esté vivo. Así que espero que pueda bajar de peso, aunque después termine dejándome de lado. ¿Quieres que te ayude con los platos? Sí. Solo dame el mío, tú lleva el tuyo. Quiero cambiar para ser un mejor esposo, porque sé que estoy decepcionando a Irma. Porque cuando nos casamos, le prometí algo mejor. Él sabe lo mal que me siento por no tener noches de citas, porque se lo digo todo al tiempo. Pero no quiere salir. Sale por la comida, no por mí. Y eso me molesta. ¿Ya están listas? Sí, las estoy sirviendo ahora. Bien, me gustan con mucha crema agria. Lo sé. Estoy llegando al punto de quiebre. Entonces, saldré de mi zona de confort para pedir la ayuda del Dr. Nauzardan. Irma me ha estado presionando para que lo haga. Y sé que estoy en un punto en que es la opción que necesito. Intentaré ir con él y conseguir su ayuda. Aquí tienes. Aunque me preocupa mucho mi capacidad de tener éxito, estoy dispuesto a hacer lo que necesito. Si alguien puede guiarme y ayudarme a intervenir con algo como cirugía de pérdida de peso, si tengo la opción de tomar ese camino, estoy listo a hacer lo que sea para hacerlo realidad. Y así tener una vida mejor para mí e Irma. Ten esto también, porque no lo comeré. Honestamente, nuestra intimidad ha cambiado mucho. No podemos estar juntos como antes, por su peso. De verdad lo amo. Pero me frustra muchísimo que aún no baje de peso. Porque no tengo dudas de que puede hacerlo si realmente lo quiere. Y necesito que empiece a intentarlo antes que sea demasiado tarde. Sé que hay altas probabilidades de que me suceda algo muy malo. Así que me digo todos los días, ¿sabes qué? Olvida los peligros de afuera. Empezaré a levantarme a las seis de la mañana e iré a caminar. Y empezaré a alimentarme bien como debería. Pero entonces despierto y me rindo enseguida. Porque mis antojos son demasiado fuertes. Es demasiado para mí. Pero eso tiene que cambiar. Porque sé que necesito ayuda para bajar de peso. Y sé que si no lo consigo, no voy a sobrevivir. Y espero que el Dr. Nauzharadan pueda darme la ayuda que necesito. Porque si no la obtengo, me asusta mucho al futuro. Y lo que pueda pasarme pronto. Estoy nervioso por el viaje. Es muy largo. Gracias por llevarme. Te amo, cariño. Y yo a ti, mi amor. Hoy empezaremos nuestro viaje a Houston. E Irma y yo estamos revisando la ruta que tendremos que tomar y cuánto tiempo tendré que estar viajando. Ese es mi primer temor. Estar confinado a un espacio pequeño por mucho tiempo. ¿Y cómo será eso para mi cuerpo? Además de pensar en todas las cosas que pueden salir mal. Casi me da un ataque de pánico al pensarlo. Si hay algo... ¿Casi te da un ataque de pánico? Tuviste un ataque de pánico. Bueno, he estado pensando en si pasa algo en el camino. Que estaremos en la mitad del camino y tendrán que llevarme a un hospital. Si algo me pasa en el camino y me altero mucho, por ejemplo, con un enorme ataque de pánico en el que pienso que estoy teniendo un ataque al corazón y no tengo ayuda cerca porque no hay una ambulancia en la que quepa en caso de emergencia. Esa es una de las cosas que más me preocupa. He estado pensando y creo que el equipaje está en el refrigerador. ¿En el refrigerador? En el clóset, lo siento. Bien, cariño. Da miedo, pero sé que es un miedo que tengo que enfrentar porque no hay ayuda para mí aquí. ¿Puedes alcanzarme mis zapatos? Claro. Mi única opción es ir donde esté la ayuda. Y eso quiere decir que tengo que viajar lo que parecen 15 horas en auto, de acuerdo a los mapas. Será muy difícil para mí. Incluso haciendo lo que tenemos que hacer para empacar, ya me siento adolorido. Ya me dolen las piernas y la espalda. Estoy preocupado por cómo vaya a salir esto. De acuerdo. Bien, ciérrala. Pero espero que al hacer esto, obtenga la ayuda que necesito del Dr. Nauzerdan. Julian está muy asustado. Ha tenido ataques de pánico toda la noche preocupándose por el viaje, por lo que podría salir mal. Pero ha estado tratando de calmarlo y decirle que todo estará bien. Ya está. Lo hicimos. Siento que será muy cansador. Y sé que estar tanto tiempo en el auto será difícil para él. Pero sé que puede hacerlo y que estaremos bien.